Y en un concierto creo que suena una vez que le digo, bueno, cuando he hecho un recital y tal de poemas no me da cosas, pero me da un poquito, pero me da un poquito más, para ver si quieres. Entonces el poema se llama Son cosas que pasan. Things that happen. Son cosas que pasan. He bajado la vernos y salí fortalecido. Sigo interrogado durante horas en que la vivo. Me he robado la cartera a la tristeza. He pasado tardes muertas con mis culpas. Me he pegado con mucha gente. He tomado drogas, pasando noches enteras fuera del cuerpo. Bebido los licores de la más absoluta felicidad. Y también me han aplastado los miedos de la infancia. He querido, he odiado. Fui capaz de saltar los espacios del rencor. He pedido perdón. He hecho cosas irreparables. He mentido por un beso. Y he dicho la verdad, no sabiendo que así lo perdería todo. Me han disparado en un barrio prohibido de Valparaíso. He tanqueado con mi mano el túnel de tus piernas. Encontrando el tiempo perdido. He sido sí, sí, fobica, lo que ilíces. Escuche cantar a las sirenas. Alguna brisa de la Pandora abrir su caja. He follado en un hotel de Buenos Aires, en trenes y aeropuertos. He flotado desnudo en el mar negro. Fui capaz de atrasar los calendarios. He corrido delante de la poli. Tuve novias anoréxicas. Me acosté con maniquíes. Le tiré un perante a él. He visto un boca libre en la bombonera. He visto a mi padre dando todo. He llorado en Nicaragua, Palestina, Argentina, en mi casa. He subido a trenes sin destino. He hecho muchísimas cosas por muchas personas. He ocultado mis defectos. He sorprendido martillazos. He visto la pobreza caminar en Puerto Plata. Hizo el mundo a tu medida. Me conozco de memoria los caminos que llevan a la compasión. He sido infiel. Me han engañado. He sido infiel y he dado hasta vaciarme. He firmado 900 despedidas. He probado la anestesia y he virulado. He sido cobarde y valiente como quien viaja de que elante está la cántida. He pensado que no había para hacer canciones. He pisado tres continentes diferentes en un mismo día. He abrazado a baratén. He escuchado los árboles. Me he hecho el dormido. Me he abierto la cabeza. Me he roto algunos huesos. Y he probado la flor y he tratado todo por perdido. He seguido calzonazos. Me he gastado mucho dinero en cosas que nunca he utilizado. Me he roto el corazón de 70 maneras diferentes. Y también he hecho mucho daño. Me he perdido en Manhattan. He viajado en business y a dedo. He visto el amor con estos ojos. He marcado un gol en Rusia. He hecho caso a mi cabeza y a mi corazón. Y he probado mil salivas diferentes. Pero nunca he conseguido que me quisieras. Aplausos. Aplausos.